Hola Me encanta, que te parece mi saludo de Youtube, eh? No, 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 no Es uno que es el mejor saludo que has escuchado jamás No, claro que sí, wey No, claro que sí, no Admítelo, mi hola es lo mejor que has escuchado en Youtube No, 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 no He escuchado holas, no, no, no ¿Quién? Que lo mato, parre Oh, fuck, yo Eh Pues eh Contexto, estoy con el vecino Muy literal Me encanta porque Contexto, vecino Vecino jugando Zombies Roblox Si Y pues aquí lo tengo al lado mío, de hecho Aquí, estoy viendo su laptop ahorita mismo Así que ya, si miran que me desconcentro es porque estoy mirando su laptop Obviamente no es una excusa Porque me gusta ver su pantalla, la verdad Es una excusa para no decir que eres malo Exacto Digo, soy bien bueno, wey Es que su cámara lo están matando bien feo No, 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 no No, 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 no Ya no vuelvo a ver tu cámara, ya no vuelvo a ver tu cámara Ya no vuelvo a ver tu cámara Por ver tu cámara me estaban matando Otra excusa para decir que no eres Otra excusa para decir que no eres Para no decir que eres malo Hola Hola, ahora me llaman el excusas Hater Hater 2020 Si, si Carroñero Carroñero Luma Hashtag Carroñero Abrelo en Twitter No, 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 no No quiero admitirlo No quiero admitirlo No quiero admitirlo Si, si, si La estoy buscando El otro es tuyo Bugha Ah, ok, contexto El vecino es mongolite Perdió su cuenta por encima millón veces Y ahora se llama Bugha Fornite 3200 El nombre Dice pelotocino feo de ahí que nadie quiere ¿Bugha? Si pelotocino feo, nadie te quiere Pues, este es contexto Ahora voy a hacer un pequeño corte Vamos a decir cuando quieras Call of Duty Zombies Le voy a meter un tiro Feo Un instigate en a la tinita Si, si, si Si, si 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 Asi que un pequeño corte ahí No está malo No No Toma esa arma No puedo tomarla No Eh, cuidado Si, si, si Hazlo rápido Yo te puedo No puedo tomarla No puedo tomarla Vamos, vamos, vamos Let's go Si Soy el cortudo de la raya Eh, yo soy tu suerte 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 Si Si Es que Si Es que Se Tengo que Estirar No Vale Vale Se va a quitar la caja donde estaba ¡Para nada! Yo sigo matando de un tiro a la cabeza O simplemente sale Bueno, quite pausa la grabación Contexto Quedamos tres Bueno, se acaba de unir un retardo mental, pero... Quedamos tres ahorita en la partida Y tan solo tenemos armas buenas Yo y... O sea, el santo Momento... No pana Tenemos cien zombies contra dos Eh... Lo acaban de tomar ¿Cómo perdimos tanta vida? Perdón ¿Sabes que ya perdimos, verdad? Como que estoy solo yo Aprovecho la revisión rápida Y pues tenemos... Este problema Eh, suena un amigo mío Ah, no, es un su... Ay, no Bueno Veintiséis partidas ganadas Al siguiente juego Chale Chale Solimos 842 Yo llevo... ¿Dónde hice? Yo 400 Es... ¡Hala madre! ¿Cómo te hiciste 800? ¡Hala madre! ¡Hala madre!